¿Qué es Mauricio Molina? Mi nombre es Mauricio Molina, tengo la edad de 24 años. Actualmente soy un atleta que compito en la categoría Memphis. El ámbito del gimnasio y todo esto, llevo alrededor de 7 años. Mi motivación en cada entrenamiento, en cada esfuerzo que doy día a día en mi familia. He tenido bastantes altibajos, desde la pérdida de mi papá, que me ha afectado bastante. Así que lo que tengo ahora, actualmente lo más importante, serían mi mamá y mi hermana. Bueno, el hecho de ser una persona que se dedica al fisiculturismo, es algo que requiere mucha disciplina, constancia, dedicación. Sobre todo un amor a este deporte. No es nada fácil, los cambios no se ven de un día para el otro. Se requiere años, se requiere constancia, se requiere una buena preparación, se requiere un buen apoyo. Tanto por el ámbito de la familia, los amigos y la persona que está encargada de tu preparación. Bueno, mis planes a futuro, luego de este evento, con el tiempo y esfuerzo de día a día, pienso conseguir a Procari, soy un atleta profesional, que es lo que todo el mundo desea que está en el ámbito de la competencia de fisiculturismo. está en el ámbito del pix po, Undo en el ámbito del Agregar.